Hola, estamos empezando el vlog en el lugar que menos nos gusta a mi mamá y a mí Un supermercado, ¿verdad? Sobre todo a ella Claro, porque es un fastidio Lo que quería mostrarles en realidad son estas cosas que son importadas Y obviamente por ser importadas son carísimas, pero lucen demasiado asquerosas Pero a mí estas cosas siempre me dan mucha curiosidad Miren esta, mamá, ¿qué opinas de esta? Esta es la más asquerosa, creo yo Pero a mí... Hamburguesa de carne y de menuzada No, esta yo no la compraría, pero las de pastas O sea, ya va, yo sé que se ven horribles, pero me dan demasiada curiosidad Mamá, ¿qué tan fanática soy yo del mac and cheese? Bueno, ni contarlo, todavía le gusta A mí eso ya es un decir Yo sé que se supone que el mac and cheese solo te gusta cuando eres chiquito, pero yo lo amo Y mírenlo, ahí está Obviamente yo no como esto porque aquí es un cortado como el otro que les mostré Y es muy caro, pero este es el craft, que es el original Pero a mí me gusta más este, o sea, no sé, quiero probarlo más al mismo tiempo Pero yo tengo la idea de que me gustó más este Lo bueno de la caja de craft es que tiene esta belleza escrita atrás Que a mí siempre me encanta leerla Mira lo que dice mamá, importado a tu niñez ¿No te encanta eso? Sí Es súper bonito Lo quiero, pero no puedo poseerlo Espérate ¿Tienes el cinturón tú? Claro Yo no lo manejémoslo Yo tampoco Ok, ya podemos empezar el vlog de forma decente Pero es que hasta ahora habíamos estado muy ocupadas, ¿verdad mamá? Demasiado ¿Siento qué? Qué ridículo Hace demasiado calor en esta ciudad Y tenemos el aire apagado porque si no, se escucha demasiado en la cámara Pero bueno, ¿qué hemos hecho hoy? Hemos estado buscando algunas cosas de comida que necesitamos Que desgraciadamente que no se pueden conseguir en un solo sitio Sino que uno tiene que ir a un sitio, a otro sitio, a un sitio, a otro sitio Así que en eso uno pierde 80 mil horas Pero bueno, eso es lo que hemos hecho ahora Y fuimos a ese supermercado que nunca había ido Pero a mí me emociona siempre Bueno, aquí no me emociona mucho Pero a mí me emociona ver como cosas diferentes que tienen en supermercados diferentes Y tenían esas cosas importadas Y yo, nunca les he dicho esto de mí Pero siempre he sentido fascinación por las comidas tipo instantáneas que están en latas O las comidas listas que se hacen en el microondas O sea, siempre terminan sabiendo mal la mayoría Pero me encantan O sea, me parece divertidísimo comprarlas, hacerlas y ver qué tal Pero obviamente no compré ninguna de esas cosas Pero para compensarme, me compré una luisita Bueno, en verdad mi mamá me la compró, ¿verdad, mom? Mi mamá me compró una luisita La luisita es venezolana Así que quizás algunos de ustedes no saben qué es No sé cómo explicárselos O sea, estaba buscando si hay una explicación en el frasco y no hay Es como, no sé, una cremita notable Y es una de chocolate y una de vainilla Es deliciosa, mi parte favorita es la vainilla Estos son los programas educativos Que ven en la clínica Estamos aprendiendo mucho derecho Mi mamá y yo somos la luisita número uno de este programa Mami, ¿te gusta ese programa? Porque Avenida Barastilla pasa el inicio ¿Estás hablando conmigo? Sí Me gustan estos casos, Mariana De jueces y eso Pero no me gusta el trato De este estilo de propiedades Y eso no Porque estamos viendo uno que todo es una re robada Algo así, yo no sé qué ¿Te gustan los de que este la engañó con el otro? No, sí, sí, otro tipo Y le quitó la hija y luego se enamoró de la sobrina Mami, eso es mentira Hoy no he sido fiel a los vlogs de Mariana Clavel Porque no les he mostrado comida Fabio está aquí ¿Puedes creer que no les he mostrado comida? No No les he mostrado comida Y yo siempre les muestro algo delicioso Pero hoy no he comido nada delicioso Hasta ahora Porque ahora voy a comer cotufas Y no voy a comer con mi nusita, obviamente Y estoy segura Yo también quiero con mi nusita Ok Estoy segura Pero voy a tener que compartir Toti, la gente cree que hiciste un gran trabajo en el video de hermana versus hermana Es mentira Es el peor Bueno, probablemente la mayoría de ustedes sabe hacer cotufas Pero sorprendentemente hay mucha gente que no ¿Tú estás de acuerdo, verdad? Sí, yo todavía me... O sea, siempre mis amigos, mis conocidos No sé, cuando ven cómo hacemos las cotufas nosotros Sí No sé cómo hacen Es como... Hasta cuando compramos el maíz en el supermercado nos preguntan Una vez, exacto, una vez lo compramos en el supermercado Y la gente dice, ¿cómo se hacen las cotufas así? Últimamente más gente ha aprendido Porque ya no hay tantas cotufas de microondas O son muy caras O sea, lo que pasa básicamente... Y las cotufas de microondas son malísimas Son mil veces... Ok, ya va, exacto Vamos a dejar las cosas claras Primero Antes las cotufas se hacían así Cuando yo era chiquita se hacían en la olla Luego lo que sucedió Es que empezaron a seguir las cotufas de microondas Y todo el mundo creyó que eran mejores Y se nos olvidó que no Que las cotufas de microondas literal Te dejan grasa en la lengua, ¿verdad? No, son en el plástico O sea, como que sí Te dejan una cosa asquerosa en la lengua Estas cotufas son mil veces mejores La segunda cosa que cree la gente Es que esto es igual a las cotufas Que solo se hacen con aire No Yo me las como todo el tiempo Y son mucho más saludables Porque no tienen aceite Pero el problema con esas cotufas Es que no se les pega la sal Y como que no tienen sabor, ¿verdad? Es como que nunca vas a lograr que se les pegue la sal Nunca vas a lograr que se les pegue la sal Entonces, a veces yo las hago así Que sí, cuando quiero comer más saludable Porque ustedes creen que yo todo el tiempo como basura Pero en verdad no Pero cuando quiero cotufas ricas Les hago como las voy a hacer ahora Y les voy a mostrar para que aprendan Ok, necesitan una olla Esta olla es la más fea que teníamos Escojimos aparentemente Y tiene aceite ¿Quién tiene olla bonita? Tiene poquito aceite Miren la cantidad que tiene Ah, sí, ahí lo pueden apreciar Es una capita sin nada más Es una capita en el fondo Y ahora van a poner el maíz Voy a calcularlo para que llegue al tope Exacto Nosotros nos gustan bastante cotufas, pues Obviamente si ustedes son una sola persona O son personas que quieren menos, bueno De hecho, hasta probablemente Le eche un poco más aceite a lo... Esto es lo que vas a poner De la requerida Bueno, puedes usar menos aceite Sí, o sea, sí, en verdad Sí, pueden usar menos aceite El punto es como que Cubra un poco el fondo O sea, pero ya... O sea, como que moja un poquito Moja un poquitito Los granos de maíz Exacto Pero como que no... Ni siquiera tiene que estar Con sumergido como acá No, no, no los tiene que cubrir Ni nada Traten de como que Regarlas un poquito Por abajo, etcétera Que el aceite como cubra Cubra todos los extremos Bueno, Fabio puso esto Más o menos en una temperatura Casi lo máximo Pero no lo máximo Le pone la tapa correspondiente Y cuando empiecen a explotar Entre un ratito Les voy a decir lo que hace Ah, nunca... Ah, no, sí, les dije Sí, les mencioné Este vlog estuvo en Puerto la Cruz Pero no grabé un vlog Porque siempre me llevo a la cámara Cuando voy a Puerto la Cruz Pero luego siempre Como que nunca quiero grabar Porque me estoy divirtiendo Demasiado y se me olvidó Lo que hicimos fue Comer cosas divinas Ver Inuyasha O sea, yo ya estoy Vendida 100% de Inuyasha Sakura sigue siendo Mi anime favorito Y probablemente lo va a hacer Por siempre Porque es como... Inuyasha Latina O sea, buenísimo Y, ¿qué más estuvimos haciendo? Ah, ok Vimos core Nosotros nunca hemos hablado aquí De avatar ni de core rap Oh my god Ok Es que esto es muy extenso Para hablar aquí La otra cosa que estuvimos viendo En Puerto la Cruz Es lo que vamos a ver a continuación Y esa es mi recomendación Del vlog del día de hoy Ustedes siempre dicen Que yo les recomiendo cosas Y esa es la cosa Número uno Que les voy a recomendar Porque estoy segura De que cualquiera de ustedes Que se ponga a ver eso Le va a gustar Porque eso es algo O sea, simplemente Es buenísimo Es bastante universal Y es una serie de Netflix Que se llama Stranger Things Búsquenla Búsquenla ya Es de ciencia ficción Pero yo creo que incluso La gente que no es súper fan De ciencia ficción Es como ciencia ficción Misterio Sí, como suspenso O sea, como que da un poquito De miedo Pero no da miedo Tipo las películas así De niños de Steven Spielberg O... No, no Hablas de mi historia De Stephen King Tiene ocho capítulos Es cortita Así que vayan Búsquenla Es buenísima No se van a arrepentir Y les prometo que después De ver el primer capítulo Ya van a quedar demasiado enganchados Miren Las fotos empiezan a explotar Así todas de repente Me quemé O sea, como que hice así Empiezan a explotar todas de repente ¿Y qué tienes que hacer Cuando empiezan a explotar Nada Yo las muevo un poquito Pues para que como que No se vayan Se van despegando ahí Entonces Fabio pone este paño Para no quemarse Y las va moviendo De vez en cuando No todo el tiempo Pues como que solo No, un poquito y ya Así de vez en cuando Sí Y ya eso es todo Y cuando las dejen a explotar Las quitan Porque si no se empiezan a quemar Vean No pueden esperar A que explote la última Porque si no Se les van a quemar los demás Y ahora Como están listas las cotufas Bajó la fan número uno De las cotufas Que es paprika Fabio les puso Un poco de sal Y listo Deliciosas 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 Eso va a ser todo por hoy Porque yo estoy en mi cama Aquí arropada Y no sé si se acuerdan Que yo les dije Que siempre uso las mantas De mi infancia Pero creo que esta es peor Porque esta es de unos osos O sea, las otras por lo menos Son que sí De las chicas súper poderosas De los rurats Que ella era más grande Pero esta literal Debe tener que sí Más de 20 años Además seguro era que sí De Tatiana Porque no sé Pero antes de irme Quería decirles Que si no me siguen en Instagram Probablemente no vieron una foto Que puse hace como Una semana y media Pero deben ir a verlo Porque es una sorpresa Que les tenemos preparada Vale, Nicole y yo Este domingo 31 O sea, este domingo Así que pueden ir a ver De qué se trata Siempre mis redes sociales Están en la cajita de descripción Pero todas son Mariana Clavel Les quería decir que Fabio y yo vimos Dos capítulos de la serie Está increíble Solo nos faltan dos Para terminar esta temporada Así que no sé Se las recomiendo Deberían ver el primer capítulo Y si los atrapa Seguir Estoy segura que los atrapan Pero nada Yo voy a ver Unos videos Y luego me voy a dormir Porque estoy demasiado cansada Así que nos vemos Chao Esa despedida fue una mentira Porque hoy es el día siguiente Y Fabio y yo Acabamos de terminar De ver la serie de Netflix Que le recomendamos Y fue tan increíble Que literalmente le dije Voy a buscar la cámara Porque no la recomendamos Lo suficiente ¿Verdad? Sí, es buenísima Véanla Véanla Es nada más ocho episodios Ya salió toda completa Como sale en las series Netflix Es súper 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 cool Yo les he recomendado muchas cosas Pero esta es una de las mejores cosas Que les he recomendado Pues Pero lo que les recomiendo Es que vayan Vean el primer capítulo Porque engancha Y si se enganchan Bueno, ya Ah, el primer capítulo De una Desde la primera escena Listo, ya Chao Nos van a dar las gracias ¿Verdad? Sí O sea, increíble 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 Váyanse a este video Cierranlo Y vayan a ver el primer capítulo Ahora sí Chao